El Ministerio de Educación se pronunció a través de un comunicado sobre la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad, que se abstuvo de emitir una opinión sobre la confidencialidad del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo entre el Mineduc y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo. La Presidencia había solicitado a la Corte una opinión consultiva sobre este tema, pero la Corte optó por no emitir respuestas citando que las preguntas formuladas hacían inviable el análisis interpretativo. Según la resolución de la Corte, la formulación de las interrogantes por parte del presidente no permite realizar el análisis requerido. La Corte argumenta que la cuestión no se ajusta a los parámetros constitucionales, sino a normativas ordinarias como la Ley de Acceso a la Información Pública. Los magistrados indicaron que la materia debe ser evaluada bajo disposiciones de carácter ordinario y no bajo la Constitución Política de la República de Guatemala. En respuesta, el Mineduc informó que procederá a entregar copias de las actas de las sesiones de la Mesa de Negociación con el STEG, en cumplimiento con las solicitudes de la empresa y la ciudadanía. Esta acción se alinea con los principios de transparencia que rige la administración del Mineduc. El comunicado también destaca que el Ministerio está a la espera de las resoluciones definitivas de la Corte Suprema de Justicia en relación con los recursos constitucionales de amparo sobre la divulgación del proyecto de pacto colectivo, el cual fue presentado inicialmente bajo reserva de confidencialidad.